Esto lo vamos a hacer de forma que me voy a ir al GIMP, voy a abrir, voy a IMG, voy a recogibles, voy a poción. Vale, y esto va a ser tono saturación, pues quiero una poción verde, poción 2 y quiero una poción azul, poción 3. Esto quiere decir que yo ahora me voy al código, me voy a condiciones iniciales, me voy a mapa 1 recogible, recogible 1, me voy a recogible 2 y recogible 3, poción 2 y poción 3. Y ahora en los recogibles, recordamos que teníamos ahí el tipo, pues dis.tipo, por cierto que dirección ya no hace falta, dis.tipo es igual a math.flor de math.random multiplicado por 2, no, por, a ver, 0, 1 y 2, 0, 3, aquí. Entonces ahora me vengo al bucle y en los recogibles, en los recogibles, vale, voy a decir que si dis.tipo es igual a 1, en ese caso esto. si dis.tipo es igual a 2 y es igual a 3, imagen recogible 2, imagen recogible 3. Y si todo esto ha ido bien, de esta forma, pues ya no tenemos una poción roja recogible, a ver un segundín, bueno, creo que han desaparecido, todas, vale, vamos a ver, if dis.tipo no es dis.tipo, es array recogibles.tipo. vale, tampoco, tipo es igual a 1, tipo es igual a 2, vamos a verlo, dis.tipo es math.flor, math.random por 3, vale, interesante. Math.random por 3, vamos a darle. a ver. ok. bucle. sí. sí, entonces, imagen recogible, a ver si es que no he puesto lo correcto, imagen recogible 1, imagen recogible 1, imagen recogible 1, yo creo que no está cogiendo, no está cogiendo, no está cogiendo, no está cogiendo el dis.tipo.tipo, entonces, puede ser, imagen recogible 1, puede ser, imagen recogible 1, correcto, tampoco eso acaba de explicar por qué, porque eso lo que haría es que serían todos rojos, vale, a y azul, vale, correcto, el tipo es 0, 2 y 3, que curioso, nunca es 1, voy a recargar, vale, el tipo es 1, ah, joder, siempre es el tipo es 1, vaya, vale, ahora sí, voy a decirle, voy a decirle flor, caray, que casualidad que el tipo es 1, ahora, vale, y ahora tengo ahí un rojo, IVA de 0 a 2, efectivamente, tengo otro rojo, que habrá sido de casualidad, ah, me he quedado ahí bloqueado, vale, ahora voy a desactivar el este, voy a desactivar la colisión, no, está aquí, bien, y ahora, y ahora, voy a empezar a crear un montón de funciones para empezar a, pues a externalizar, porque si no, bucle, como has visto, se me está haciendo eterno, entonces, para ello, voy a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar dentro de videojuegos, dentro de JS, y si ya tenía funciones, pues voy a llamar esto, funciones, bucle, punto JS, vale, vamos a cargar, aquí en index.html, funciones, bucle, vamos a ver, bien, y ahora, lo que voy a hacer, es algo que hay que hacer con mucho cuidado, ahí encima, están ahí separados, vale, que es lo siguiente, vamos a ver, ok, 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 vale, pues llego aquí, y digo, corto, función, colisión, personaje, terreno, pongo el código dentro, y ahora, me llevo la función, y ahora me llevo, la función, y si recargo, todo debe seguir funcionando correctamente, esto que estoy haciendo, ves, medio pantalla X is not defined, muy bien, medio pantalla X, sí, me he llevado, colisión, no, colisión, personaje, terreno, sí, cuidado, porque estoy declarando esas variables, ahí dentro, como locales, aquí, vale, ahora, vengo por aquí, bueno, ahora, evidentemente, ahora, vuelto a funcionar, ok, bien, ahora, cálculo desfase, pues, cojo este código, me voy a funciones, función, cálculo, desfase, lo pego, me cojo la función, a ver, un momento, vale, a ver, un momento, un momento, un momento, vale, y, ok, venga, cálculo desfase, me voy a bucle, y cálculo desfase, recargo, y como te digo, el juego tiene que funcionar exactamente igual, la diferencia es que, evidentemente, pues, ahora esto va, digamos, aligerándose de código, vengo por aquí, personajes npc, corto, funciones bucle, función pinta npc, y entonces vengo por aquí, y pinta npc, ahora vengo por aquí, le digo, cojo esto de aquí, pinta recogibles, función, cuidado ahí, pinta recogibles, cojo el pinta recogibles, que al final, tiene la misma pinta, es decir, al final, todo lo que estoy sacando de aquí, lo estoy poniendo en otro archivo, pero sin embargo, pero sin embargo, ahora vengo aquí, props, props, función, pinta props, pinta props, pinta props, y pinta personaje, pinta personaje, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Ah, sí, esto es pinta personaje, pinta personaje, colisión props, colisión props, y, y, y esto de aquí, ¿qué es? Ah, pinto el premio, muere, y ya está, vale, pues, función, pinta premio, y, función muere, entonces si hago esto, ahora el bucle se nos queda así, aparte de que evidentemente elimino las líneas que no pinten nada y así pues cuando me meto en el bucle, ahora por cierto recargamos para comprobar que todo sigue funcionando correctamente, pues fíjate que podemos entender mejor pues que primero dibuja el terreno, luego las colisiones, luego calcula el desfase, luego pinta los NPCs, luego pinta los recogibles, luego pinta los props, luego y en definitiva si yo digo vale tengo un problema con los NPCs, bueno pues ya sé que tengo que ir a buscar una función que se llama pinta NPCs y entonces pues me voy a funciones bucle, busco pinta NPCs y ya a partir de ahí pues puedo empezar a buscar, puedo meter todas estas funciones dentro de un archivo, puedo crear diferentes archivos cada uno con una función, esto ya es un poco pues al gusto de cada uno, es decir es lo que te decía anteriormente de que lo podríamos haber hecho todo en un único archivo y no tendríamos que ir mareándonos con multiverse archivos, se puede partir en diferentes archivos y si lo partimos en diferentes archivos pues el límite digamos de cuántos archivos crear no está establecido, sino que el límite es evidentemente el que nosotros queramos crear, vale.